Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les tengo un nuevo experimento, lagones marinos Aquí están los trases donde vamos a poner los huevitos, bueno, todavía no nacen los lagones marinos, así es como se ven Una vez que tu echas los huevecillos, tardan 48 horas para que nazcan Y bueno, aquí son dos niñas, no se si este es un niño o no Creo que también es un niño Mira, aquí están las instrucciones como hacerlos, mira, agregas agua al principio, después los huevos en 48 horas Que son dos días, empiezan a nacer y después los alimentas y miras como van creciendo cada día Mira, aquí están como crecen, mira, agregas Mira, aquí crecen, mira como crecen Este es el tamaño, pueden llegar a crecer hasta un centímetro y medio de grandes Y unos, pues, se quedan así de chiquitos, ¿verdad? Sí Unos se quedan así de chiquitos ¡Vamos a comenzar! La verdad no te vayas a saltar en un dragón ¡No! A ver no te van a saltar en un dragón marino ¡No! ¡Oh mira aquí está! Aquí está su arte de nacimiento de los dragones Marinos, mira qué dice este certificado será presentado a Evelyn aquí vas a escribir tu nombre mira, aquí dice que juras cuidar y mantener tus animalitos aquí vas a poner tu name y la fecha de hoy bueno, ya estás lista para hacer tu contrato con los dragones marinos aquí está ya tu certificado, Evelyn dice prometo cuidar siempre mis dragones marinos y asegurarme de que están saludables y darles de comer y darles amor y ahora tienes que firmar ahí ya, a ver, muéstralo miren chicos y chicas aquí está el equipo de los dragones marinos vienen los huevitos, los dragones adentro de los huevos y aquí la comidita aquí hay una cucharita para dar la liquidita aquí para que se la echen aquí es para... con este le vas a dar oxígeno con este le voy a dar oxígeno ¿se le mete? lo voy a poner aquí y luego... y viene una lupa una lupa puedes mirarlo más grande ¿sabes? ¿y cada cuánto le vas a alimentar? los voy a alimentar cada tercer día ok chicos y chicas es hora de reparar nuestro tanque tienen que asegurarse que es agua en galón no pueden echarle agua de la llave porque se mueren los dragones marinos vamos a echarla está muy chiquito ok chicos y chicas es hora de poner los huevos adentro ahí van los dragones marinos en dos días estaremos viendo cómo le hacen ay no se me están cayendo van a morir se me están cayendo un poquito se me cayeron ok chicos ahí están los dragones marinos bueno sí y dan los huevitos ok chicas es hora de echarle deslizando tenemos que echarle oxígeno tenemos que echarle oxígeno para que puedan nacer ¿verdad? si nos vamos a dar de comer tienen que ser hasta mañana porque hoy todavía no nacen y aquí están los huevitos ya después cuando nacen podemos darles de comer cada tercer día y mira los huevos miren los huevos aquí hay más aquí hay más miren los huevos con su tapadera y los huevos con su tapadera no son su tapadera no no van a morir y tienen con una luz una luz prende la luz ahí están los dragones marinos en dos días empezarán a nacer en dos días empezarán a nacer y entonces nos vemos hasta mañana